Hoy es miércoles, hoy toca Cine Garage 2x1 con Erick Estrada desde Morelia, Michoacán. Hola Erick. Hola, ¿qué tal? Adela, muy buenas. Pues el reporte de los estrenos de este fin de semana desde el Festival de Morelia, en donde, bueno, se han visto muchas cosas. Ya hablaremos de las películas que llegan del Festival a la Ciudad de México, que serán varias, estarán los ganadores, por supuesto, disponibles para que la gente pueda checarlos en las salas de la Ciudad de México. Pero también hay estrenos al lado de los propios del Festival, y son dos estrenos muy diferentes, pero que arman una cartelera nuevamente muy atractiva para la gente que vive en la Ciudad de México y para la gente que va a la cartelera comercial. Desde que tengo memoria, supe que era diferente. Por un lado tenemos el estreno de una película mexicana llamada El Jeremías, de Anuar Zafa, que está contando la historia de un pequeño niño llamado justo Jeremías, del cual se descubre que tiene una inteligencia sobresaliente. Y eso pues acaba afectándolo a él, por supuesto, porque está rodeado de gente probablemente más común y corriente de lo que quisiéramos creer, y en consecuencia este niño acaba sobresaliendo de una manera muy peculiar y acaba impactando a la hora de conocerse la noticia y a la hora de que el mundo se interesa por la inteligencia de Jeremías, que tuvo varias nominaciones al Ariel en la pasada entrega, solo se quedaron con la de Martín Castro, que es el niño que interpreta a Jeremías, que se roba todas las sonrisas, que se roba todos los aplausos, y que por supuesto es quien lleva la película a sus espaldas, a pesar de contar con un reparto que lo soporta, que lo cobija, que lo guía además en los tiempos y en los sentimientos de la propia comedia mexicana, como Isela Vega, como Daniel Jiménez Cacho, como Jesús Ochoa, como Doña Gabriela Roel, tiene como para todos lados, no es precisamente una comedia infantil, pero la pueden ver los chavos, no es precisamente una comedia adulta, pero los adultos encontrarán muy buen juego en el ritmo y en los temas que está contando el Jeremías. Esos serían los dos estrenos de este fin de semana, entonces disfrútenlas, por un lado el Jeremías, comedia familiar mexicana, del otro lado Doctor Strange, ya les expliqué más o menos por dónde va el asunto, yo creo que con ninguna de las dos se van a arrepentir.